Este partido está dispuesto a fijarse un objetivo muy concreto para medir el éxito de nuestras políticas y es que en el año 2030 Burgos tenga 200.000 habitantes. Esa es una medida de éxito concreta, fijada en el tiempo. Si alcanzamos ese umbral, algo habrá ido muy bien en esta ciudad y esperamos que sea gracias al papel protagonista de Ciudadanos, de nuestro partido, a partir del 26 de mayo.